Se hizo la luz, parece aparentemente, y después de tantas idas y venidas y de tanto nombre que se ha manejado, ayer le presentábamos a una de las dos finalistas, o supuestas finalistas, que resulta ser la que parece ser, que va a ser la que Martínez va a anunciar como compañera de Fórmula. En un ratito ya nos vamos a ir a la huella de Serení con Daro. Ella es Graciela Villar. Ayer se las presentábamos y hoy vamos a seguir presentándoselas mucho más. Sí, además del nombre de Villar, también estaba en la vuelta otro nombre, que es el de Mercedes Clara, conocida por ser la autora del libro de Padre Cacho, pero Clara, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, dejó en claro que no iba a aceptar postularse. Esa fue la otra persona que ayer decíamos era de alguien que venía desde el mundo de la meditancia social, pero que no sabíamos ni quién era. Exactamente. Volvamos a Villar. ¿Quién es Graciela Villar? Ella fue edil y presidente de la Junta Departamental en este periodo, es ex dirigente sindical de la Federación Uruguaya de la Salud, estuvo en Asamblea Uruguay y luego se sumó al movimiento de Mario Vergara, renunció a la Junta cuando decidió volcarse a la campaña electoral. Bueno, y ayer lo decía Sofía, justo finalizando el programa, mostrabas vos como una gráfica de lo que había significado la búsqueda en Google. ¿De quién era la figura exactamente de que estamos hablando? Claro, es muy raro porque si bien ella, bueno, nos lo decía también la senadora Mónica Zavier, es una mujer que viene trabajando hace muchísimo tiempo en la Junta Departamental y con militancia y demás, públicamente quizás no era una mujer conocida por la ciudadanía. Entonces, ayer cuando se empezó a manejar el nombre, vi a través de Twitter en la cuenta de un amigo, un querido amigo que trabaja en una agencia y él subía una gráfica en donde mostraba cómo había estallado, digamos, las búsquedas de Graciela Villar, el googleo. Y era increíble porque en la gráfica era chato, 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 y ayer era un pico así, pero me fui, me fui, me fui, muy alto. Sí, sí. Pero un pico realmente enorme. Claro. Claro, la gente necesitaba saber de quién estábamos hablando. Exactamente. Pero hablemos de esta peripecia de Martínez, antes de seguir hablando de Villar, que esto es como el resultado supuesto y casi confirmado. Casi, todo es casi. Igual sí, no lo sabemos. Pero digo, hablemos de esta peripecia que comenzó el lunes cuando él empezó a recorrer referentes de los sectores, de los distintos sectores del Frente Amplio y referentes personales del Frente Amplio. Por ejemplo, fue y primero se reunió con Tabaré Vázquez, después se reunió con el Pepe Mujica en la Chacra, que ahí estuvo Daro persiguiéndolo. Sí, corriendo, claro. Daro le llevó una buceca. Yo espero que eso haga que Martínez le dé la primicia a Daro. Yo diría, ¿no? Digo, no, cualquiera. Que no se sientan los dedos. Y yo digo, ¿qué hizo Martínez? ¿Cuál fue? O sea, sigo sin entender cuál fue la jugada, porque empezó a enojar gente que iba diciendo quiénes querían que fueran. Sí, sí, sí. Y terminó enojando hasta las feministas por el manoseo de nombres de mujeres, cuando él tiene una re buena relación con las feministas en general. Bueno, pará, está la susceptibilidad. Siempre alguien se enojó. Me parece querida. O sea, no sé, me parece. Pero a mí hubo otra cosa que me llamó la atención. Que cuando en las primeras declaraciones se hablaba de que en realidad, independientemente de que todos dábamos por sentado que iba a ser una fórmula paritaria, se remarcó mucho en que tenía que ser la mejor fórmula, independientemente de eso, la mejor fórmula. La más fuerte, digamos. La que pegara más fuerte. Y yo no sé si esta fórmula pega tan fuerte. Porque no es tan conocida, decís vos, para los votantes. Porque, por otro lado, para quienes la conocen, que el 90% no la conoce, pero para la interna de Frente Amplio hablan de una solvencia muy importante. Esta mujer, incluso nosotros, repasando un poco este tema redes, YouTube, la pudimos ver en, digamos, en gran discurso en esta última campaña electoral, como una mujer muy solvente. Pero definitivamente la mayoría del electorado no tenía mucha idea, o por lo menos creo que hasta el día de hoy todavía no tiene idea de cómo es y cómo trabaja y cómo ha militado. A mí igual me parece que terminó, porque al principio, claro, fue todo el movimiento, como decía Vale, fue bastante confuso y se enojaba a mucha gente. Y un poco se sentía como, bueno, pero qué es un monigote, porque se sabe quiénes son las fuerzas más contundentes ahí del Frente Amplio. Y todos pensábamos, bueno, lo van a manipular para ver a quién se pone, ¿no? Pero finalmente me parece que después de haberse reunido con todos los líderes y referentes, terminó eligiendo él a quien él quería. Y eso, de alguna manera, es una señal fuerte de cómo va a gobernar también. Exacto. Bueno, eso lo estamos dejando pendiente, porque también viene formando parte del titular de la jornada y nosotros tenemos al sabueso del programa, detrás del posible futuro presidente de los uruguayos, para develar entonces esa incógnita. ¿No será que en el último momento hasta ponen otro nombre y quedamos todos cric? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Todo puede pasar. Acá hay muchas sorpresas, pero vamos a ver. Sí, es un día de sorpresas. Hay un hilo en Twitter, un hilo quiere decir varios tweets uno tras el otro, de Daniel Martínez, que confirma que ya tiene su fórmula. Vamos a leérselos acá, porque tiene minutos nada más. Y acá lo dice. Después de conversar con diferentes integrantes de la fuerza política, con compañeras y compañeros militantes, referentes de la sociedad civil, amigas y amigos, inicié un proceso no sobre la base de nombres, sino de criterios. Desde el principio tenía claro que quería elegir a alguien con experiencia parlamentaria o una persona innovadora con un perfil que permitiera retomar un vínculo que tiene que volver a florecer con el movimiento social. Nunca dudé que iba a ser una mujer y es el momento de la renovación de los liderazgos. En este proceso conversé con dos grandes mujeres. Una de ellas, que tuve la suerte de conocer personalmente, es una compañera de gran sensibilidad social que quiero que trabaje con nosotros. Una gran compañera que conozco desde hace muchos años, con compromiso militante durante la dictadura, comprometida con el movimiento sindical, que ha volcado su vida al trabajo con las poblaciones más vulnerables. De las poco conocidas por el gran público, pero reconocida por quienes han recibido su solidaridad y compromiso permanente. Graciela Villar es la compañera con la que quiero transitemos este desafío. Bienvenida, Graciela, a El Nuevo Impulso. Y así con este hilo, está confirmando entonces lo que ya veníamos desde ayer manejando. Aquí en Mespartinas, que Graciela Villar completa la fórmula para las elecciones de octubre por el Frente Amplio. También eligió una manera, eligió una manera, ¿no? Sí, sí. En las redes sociales. Muy trampista. Tram moderno. No de trampa, sino de Trump. De Donald Trump. Esta cuestión de comunicarse con sus seguidores. Hacer comunicaciones oficiales, de pronto, o algo así. Pero igual ahora vamos a ir a la huella de Sereñe, ¿eh? Pero antes... Pero antes nos fuimos a charlar con Inés Col, integrante del Frente Amplio. Ella se vive la por Montevideo hasta 2020. Ir con Mariana Felartiga, secretaria del Intendente de Icandia, para conocer justamente quién es Graciela Villar. El hecho de que pueda ser candidata, habla primero muy bien de Daniel, candidato común del Frente Amplio, porque ayuda a romper ese techo de cristal que para una mujer, por ejemplo, como Graciela, que es una mujer que tiene 40 años de trayectoria política y sindical, hasta hoy, en algunos lugares te dicen no sabemos quién es, no la conocemos. Para mí Graciela Villar es una referente de política, ¿no? Yo creo que es de esas mujeres que me han conmovido en su acción política desde que la conozco. La conocí en la campaña departamental 2015, cuando apoyábamos al mismo candidato, Daniel Martínez, a la Intendencia. Después me tocó compartir esta casa, que es la Junta Departamental de Montevideo, con ella. Nos conocimos, ella militando en Asamblea Uruguay, y yo militando en el Nuevo Espacio, hace un montón de años, en la unidad temática de las mujeres, de las ciudadanas, del Frente Amplio. Bueno, era la isla con experiencia, la que venía el periodo pasado, la que hizo acá, en esta casa, ayudó al reparto de los despachos, ayudó a que se instalaran los nuevos equipos, éramos casi todos ediles y edilas nuevos. Así que ella fue la gestora de esto, hizo que empezáramos a funcionar como bancada Frente Amplista. Además de ser madre, de ser abuela, de ser compañera, de ser una mujer que hace política hace más de 40 años, fue dirigente sindical, hoy es directora de un centro de educación, el centro de educación inicial Selva Braceli, de los funcionarios de la salud privada. ¿Es una mujer de gestión, de negociación o de ambas? Ella es capaz de esa negociación fina, de hablar con la oposición, de hablar con la bancada oficialista, de generar los consensos necesarios. Graciela es una mujer que es referente, ¿no? Es una mujer que tiene toda la capacidad política. Fue presidenta de la Comisión de Asentamientos muchos años en esta junta. Trabaja en temas muy, muy capilares con la población, sobre todo con los más vulnerables. Siempre ha estado de al lado de los que menos tiene. Ella dedicaba los fines de semana, los sábados de mañana, se iba a recorrer los barrios, a hablar con la gente, a buscar qué necesitaban, si era el saneamiento, si era esto, si era lo otro, qué era lo que necesitaba. Una de sus mayores potencialidades es, primero, que es una laburante. Entonces, cuando vos sos trabajador, sabés lo que el otro necesita desde el lugar de trabajador. En su último, ahora en este periodo, hizo varias cosas, pero fundamentalmente fue presidenta de la Comisión de Asentamientos y también trabajó en la Comisión Especial de Venta de Alimentos en Vía Pública, que es la que nosotros la conocemos como la de los tortafriteros y los pancheros. Los ayudó a organizarse, los impulsó para que se pudieran organizar justamente, que es el mayor valor que pueden tener los trabajadores y más trabajadores con ese nivel de vulnerabilidad. Su trabajo en estos últimos cuatro años se centró fundamentalmente en el tema vivienda y en el tema asentamientos. Y ha tenido una visión bastante crítica respecto de cuál fue la política desarrollada hasta ahora por el Frente Amplio en Asentamientos e integra un colectivo que intenta erradicar los asentamientos. Creo que ese es su mayor, hoy, en su última etapa, el mayor trabajo que ha desarrollado. Ciela es esa persona que Daniela está necesitando para completar sus fórmulas. Mirá vos, esto fue hoy, ¿no? Obviamente, pero... Muy segura. ¿Sabría algo la secretaria de Dicandia? Seguro que sí. Una mujer además que es abuela, creo que, si no me equivoco, es madre de tres, sobrevivió a un cáncer de mama, por decir desde otro lugar datos que hemos averiguado. Que ahora aparece como todo, ¿no? El currículum más... Y van a aparecer más cosas. Más cosas. Ya hay videos circulando en las distintas redes sociales sobre distintas opiniones, como por ejemplo sobre la propiedad privada y demás. Pero claro, como son también fragmentos de entrevistas y de lugares que todavía no tenemos demasiado claro, en los próximos días iremos compartiendo toda la información. Más allá de que en la Junta obviamente hablamos con dos personas que están cerca de ella porque son del Frente Amplio, o sea, son de la bancada, de la misma bancada. De todas maneras, da la sensación de que ella es una laburante, o sea, que esa es la... Sí, sí, sí. Es como una sensación que supongo que debe trascender incluso al Frente Amplio. Se ve por todos los roles que ha desempeñado, ¿no? Y los compromisos en diferentes causas. ¡Gracias!